Un argentino, Carlos Luque. Se habla de mucho. ¿Lo recomendó Aguirre? ¿Vos tenés buena relación con él? No, no, no. Fue una parte bastante curiosa. De rebote, sabíamos que había un jugador con unas condiciones muy importantes, que justamente estaba en el Inter de Porto Alegre. Y Juan Auchain se comunicó con Diego, y bueno, Diego dio buenas referencias del jugador, ¿no? Fue un jugador que lo pagaron, creo, de 4 millones de dólares el Inter. Y bueno, es un jugador muy rápido. Bueno, veremos si es él o otro. Aprovechamos, estábamos cerca, queríamos ver cómo estaban los nuevos dormitorios, que hasta el propio Diego Forlán se sorprendió. Y me dijo, no sé cómo estaba antes, pero esto está impresionante. Así que tengo la ansiedad propia de ver estas obras, porque en definitiva esto es como el tema de los colchones. Nosotros gastamos en un plantel, en esto, y bueno, tenemos que tener que por lo menos un tercio del tiempo profesionales de alto nivel. Hemos hecho todos los baños nuevos, hemos ampliado, bueno, aparte de los omides, iluminación, calefacción, aire acondicionado, para que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!